El aeropuerto Viru-Virus recibiendo a los ciudadanos, a la familia Carpenco, que ha sido bienvenida a Bolivia. Queremos informar que ellos han decidido permanecer en nuestro país y han sido elevadas las disculpas correspondientes por parte de la Dirección General de Migración y han sido recibidos con toda la apertura posible para que puedan permanecer en nuestro país el tiempo que ellos requieran. ¿De qué manera se va a colaborar a esta pareja de ucranianos que han logrado salir de su país por el problema de guerra que tienen? Ellos han expresado la voluntad de querer permanecer en Bolivia, por eso se ha procedido a la admisión inmediata posterior a los hechos acontecidos del día sábado, por lo que ya están de manera... Directora, ¿en qué condición ellos ingresan al país, por favor? Ellos están como solicitantes de una condición que busca permanecer en el país. Serían los primeros que estarían llegando... No escuché ninguna de las tres preguntas, perdón. ¿Son refugiados o invitados, señora? Han solicitado que Bolivia acepte su calidad o su solicitud de refugio y van a seguir el proceso correspondiente para... ¿Refugiados o turistas son ellos? Refugiados. Directora, ¿van a ayudar más ciudadanos también aquí? ¿Van a ayudar más ciudadanos? No necesite, depende del estado de vulnerabilidad de cada ciudadano, cualquiera sea su nacionalidad. Directora, por favor, ¿para qué quede claro? ¿Ya están ingresando como turistas o como refugiados? Ellos han declarado la necesidad de permanecer en Bolivia en calidad de refugiados. ¿Por qué tiempo van a estar ellos en Bolivia, directora? Eso depende de la voluntad de ellos para permanecer en Bolivia. Directora, ¿son los primeros que están llegando como refugiados a nuestro país? Sí, exactamente. Son las primeras dos personas que han solicitado esta condición en Bolivia desde el 24 de febrero. ¿Qué pasa con los ciudadanos de La Paz que han ingresado también? ¿Ellos serán refugiados igual? Ellos han ingresado en calidad de turista, es muy diferente la situación. En este caso, los están apretando un poco, pero la declaración y la necesidad y el estado es diferente al de los otros ciudadanos. Directora, se espera el ingreso de otros ciudadanos ucranianos. ¿Cómo va a ver esto el estado boliviano? Los ciudadanos ucranianos y de cualquier nacionalidad que requieran de Bolivia la protección, nuestras fronteras están abiertas para recibirlos y brindar la protección que el estado brinda a nivel estatal a todas las personas en estado de vulnerabilidad. ¿Se tendría el sumo cuidado para evitar estos impases, estos errores que usted mismo lo ha reconocido, directora? Todos nuestros funcionarios están capacitados. Por eso se manifestó que la decisión de la inadmisión de la familia Carpenco el día de ayer, el retorno a Buenos Aires, fue una decisión personal de funcionarios que han sido sancionados como corresponde. Directora, ¿usted por qué no se enteró de que ellos fueron expulsados del país y fueron de vuelta a su camino? Por eso mismo se ha procedido a la sanción de los funcionarios porque tomaron decisiones malinterpretando la normativa. ¿Y tuvo conocimiento, directora? Tuvieron 15 horas adentro de una habitación, directora. ¿Qué se puede decir ante esto? Fueron inadmitidos el día viernes en el vuelo de las 6 y retornaron al día siguiente en el vuelo hacia Buenos Aires. En el momento que se tuvo conocimiento a nivel interinstitucional de esta situación, se coordinó los espacios necesarios para brindarles una nueva invitación y que puedan retornar cuando ellos requieran. Directora, usted habla de sanción. ¿Se lo suspendió de las funciones al director departamental de Migración? El responsable departamental de Migración Santa Cruz, como el encargado nacional de aeropuertos, que tomaron malas decisiones respecto a la inadmisión de estos ciudadanos, han sido sancionados como corresponde. Ahora, si ustedes quieren preguntar... Definitivamente. Directora, ¿háblale usted con el ministro de Gobierno sobre este tema? Se ha pasado la información como corresponde a nuestra máxima autoridad ejecutiva y se espera seguir con las determinaciones que siga nuestra máxima autoridad ejecutiva, que es nuestro hermano ministro de Gobierno. Gracias. Muchas gracias. La palabra de la directora nacional, en este caso de Migración, que dio la respectiva bienvenida a estas dos personas, a esta familia Carpejo, en este caso, que el día viernes por la noche llegaron desde Argentina, vienen desde Ucrania hasta Argentina, y no se les permitió el ingreso en este caso. Gracias. Por favor. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.